¡Ooooh! Todos seguid un nuevo video de FIFA 23 Y hoy, entrando en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros el nuevo SBC de Shoutdown de Dado y Ceballos contra Nahuel Molina, ¿vale? Vamos a ver el nuevo SBC, la verdad que Bastante tocho, mola bastante Ya os dije ayer que iba a salir este shoutdown, ¿vale? De Ceballos contra Molina, obviamente Del Real Madrid contra Atlético Madrid, el derbi es el domingo Así que vamos a ver este Nuevo SBC, vamos a ver cada una De las cartas, cuál es mejor, cómo La solución es más barata, cuál merece más la pena Y cuál es mejor hacerse, ¿vale? Así que nada Antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la Campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Alguien súper tocho de esta selección de jugadores Que tenemos en sobre actualmente Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada Y aparte, eres francés, deciros también Que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguimos sobre todo por TikTok, por Youtube Por Instagram, por todas las redes sociales ¿Vale? Así que nada, dicho esto Vamos ya con el SBC De Shoutdown No olvidéis pasar por el vídeo que he subido justo antes Que es sobre el SBC del Player Pick Más 85, que está Activo en FIFA, así que pasaros para ver Cómo se hace, la solución más barata, cómo hacerlo gratis Con el club y por supuesto lo que me ha tocado a mí En mi cuenta, así que bueno, dicho esto Vamos con el Shoutdown de Ceballos Contra Nahuel Molina Insisto que es un SBC, que ya Sabíamos que iba a salir, que yo ya mostré Ayer, ¿vale? Y que bueno, ya cada uno Pues se puede hacer a la carta que más le guste La que él personalmente piense que va a evolucionar Porque piensa que va a ganar ese equipo Eso ya es elección vuestra Yo simplemente voy a analizar cada una de las cartas Y voy a dar mi opinión, ¿vale? Así que bueno Empezamos por Nahuel Molina Gana Nahuel Molina de batalla del encuentro de la Liga Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Tenemos 21 horas para hacerlo Solo porque el partido es ya el domingo Yo creo que el partido es el domingo, ¿no? Creo que sí, pero bueno Solo nos dan 21 horas Podrían darnos un poquito más, la verdad Pero bueno Este Nahuel Molina Pues bueno, aquí tenemos la carta Jugador del Atlético de Madrid Como ya sabéis Ah no, que es mañana, sábado El partido es mañana, sábado Yo pensaba que era el domingo Vale, pues entonces sí tiene sentido Que solo dure una horita Que solo dure 21 horas Vale, el partido es mañana Disculpen Así que bueno Nahuel Molina, Atlético de Madrid Batalla Molina intransferible Nahuel Molina tiene ahora mismo 24 años 1,75m de altura Alto en ataque y alto en defensa Es diestro, tiene 3 de skills Y 3 de pierna mala Un poco F Podrían ponerle al menos 4 de skills O 4 de pierna mala 4 en alguna le deberían de haber puesto ¿Vale? No tiene rasgos En detalles, pues bueno Sale de carrilero derecho Se puede poner también De lateral derecho y medio derecho Juegan Atlético de Madrid La Liga Santander Y es argentino Así que muy fácil de linkear Este Nahuel Molina realmente ¿Vale? Así que nada Esa sería la carta Tenemos, pues bueno Que se puede poner con el estilo De carrera explosive Si le ponéis artista Motor o finisher Pero no lo recomiendo realmente Así que ya cada uno Que le ponga lo que quiera ¿Vale? La mejor posición para usarlo Es en el lateral Derecho o izquierdo Y el mejor estilo de química Para ponerle sombra ¿Vale? En caso de que De que el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Empaten mañana Subirá un punto de media Se pondrá con 88 de media Y tendrá 92 en ritmo 86 en regate 76 en tiro 85 defensa 82 pasos 85 físico En caso de que gane El Atlético de Madrid Se pondrá con 89 de media Con 93 en ritmo 87 en regate 77 en tiro 86 en defensa 83 pasos 86 físico Pues nada Esta sería la carta De Nahuel Molina Llega cada uno lo que quiera Si pensáis que va a ganar El Atlético de Madrid Pues haceros a Nahuel Molina O aunque pensáis que no Sinceramente esta carta de Nahuel Ya es muy buena tal y como es En caso de que suba Será muchísimo mejor Obviamente Pero tal y como está Es un buen SBC ya para hacérselo Como lateral derecho De la Liga Santander ¿Vale? Y si encima sube Pues será mucho mejor Así que nada Vamos a ver lo que piden por él Y por supuesto La solución más barata A este SBC De Nahuel Molina ¿Vale? Así que bueno Lo primero Alineación 4-3-1-2 Que realmente nos da igual Porque como ya he dicho Muchas veces Química No piden en los SBCs De jugador Así que la alineación Realmente nos da igual ¿Qué es lo que piden? Pues bueno Nos piden un jugador De la Liga Santander Un jugador que juegue En la Liga Española Un jugador con valoración 87 Un jugador IF ¿Vale? Un jugador del equipo de la semana Valoración 86 Global de la plantilla Y por supuesto 11 jugadores En plantilla Así que nada Tenemos a Schmeichel Como jugador IF Luego tenemos a Kovacic Tilemans Savic Leao Perisic Rodri Di María Milinkovic Savic Todo eso como medias Volan sería la media más tocha Cuesta unas 19.000 monedas Y por último tenemos a Davi También como IF ¿Vale? De la Liga Santander Pues bueno Tenemos ni más ni menos Que a Savic De valoración 87 Superior Tenemos a Volan Y a David Y poco más Este SBC Serían unas 120.000 monedas Este Nahuel ¿Vale? Es caro Sí Pero tampoco nada excesivo ¿Vale? Así que bueno Vamos ahora con el SBC De Daniel Ceballos Por aquí lo tenemos Gana Dani Ceballos De batalla Del encuentro entre la Liga Del Real Madrid Y el Atlético de Madrid 21 horas Batalla Dani Ceballos Dani Ceballos Fernández Sale Bueno Tiene 20 20 20 26 años Todavía es joven Ceballos 1,79m de altura Alto ataque Alto defensa Diestro 4 skill 4 pena mala Box to box Perfecto ¿Vale? En rasgos tiene clase Regateador técnico En detalles de atributo Pues bueno Sale de MC Pero se puede poner de MC De MC Yo lo dejaría de MC ¿Vale? Como box to box Tiene rasgos Cosa que Nahuel no tenía Juega en el Real Madrid Es español Liga Santander Muy fácil de linkear también Igual que Nahuel Por supuesto Porque los dos juegan En la Liga Santander Así que los dos son muy fácil De linkear Y también por nacionalidad Son Argentina y España Son dos nacionalidades De las más usadas En el FIFA también Así que son fáciles De linkear los dos Así que por esa parte Bastante bien Ceballos tiene 4 skills 5 pena mala Ahí mejora un poco Nahuel También es verdad Que es que es medio centro Si un medio centro No tuviera eso Sería bastante malo Así que nada La carta de Ceballos Tal y como está Tiene una pinta Muy muy buena Por las estadísticas ¿Vale? Muy buena Se puede poner en explosive Con artista O finisher La mejor posición Para usar a este Danny Ceballos Sería DMC Que funcionaría Como un 93 de media Tal y como está ahora Y si le ponemos sombra Funcionaría mejor aún Para aumentar esa defensa Y ese ritmo ¿Vale? La defensa es lo peor que tiene Junto con el físico Así que le subimos un poquito De defensa y de ritmo Y va a ser un box to box Brutalísimo ¿Vale? Carta brutalísima Este Danny Ceballos Muy buena pinta En caso de que empaten Pues subirá 88 de media Se pondrá con 84 en ritmo 90 regate 84 tiro 80 defensa 88 pase 82 físico Y si gana el Real Madrid Que es lo que yo creo Que va a pasar El Madrid viene de buena dinámica Viene de marcar 5 goles En Anfield Así que bueno Si gana se pondría con 89 de media 85 en ritmo 91 regate 85 tiro 81 defensa 89 pase 83 físico Aquí tenemos las stats ¿Vale? Que bueno Las podéis ver aquí Calmadamente Si pausáis el vídeo Pero bueno Lo que vamos a ver Es la solución más barata ¿Vale? También por si preguntáis Yo me voy a hacer el SBC de Ceballos Pero lo haré ya fuera de cámara Porque si no se me va a hacer el vídeo Muy largo Así que bueno Nos pide un jugador del Madrid Valoración 84 Nos da un sobre de Joders Electro Premium Alineación 4-1-2-1-2 Y por aquí tenemos La solución más barata ¿Vale? Unai Simon Christensen Luis Alberto Leroy Sané Ramsdale Jon Stones Hazard Ben Yeder Glilish Savage Y Rijat Mares ¿Vale? Unas 50.000 monedas Vamos con el segundo SBC Ceballos es más caro que Nahuel ¿Vale? Piden un jugador de la liga Valoración 86 Y nos dan un sobre de 25.000 monedas Sobre de oro único ¿Vale? Así que nada Alineación 4-1-2-1-2 Entre paréntesis 2 Y por aquí tenemos La solución más barata Tenemos a Ball and Road to the Final Luis Alberto Rafa Leao Jon Stones Tenemos a David Yves ¿Vale? Que realmente no nos piden Yves Pero tiene buena valoración Que es lo que necesitamos ¿Vale? Unai Simon Que es el jugador de la liga Santander Que hemos puesto Para completar ese requisito Y luego tenemos Fabiño Ángel Di María Leroy Sané Tzigankov Y Shmichael Y ¿Vale? Este sería el segundo SBC Unas 120.000 monedas Así que nada Este sería el SBC de Ceballos Yo lo recomiendo bastante Aunque también recomiendo a Nahuel Sinceramente Pero a mí me gusta más Ceballos Y quiero que es el que va a aumentar Así que bueno Ponedme en los comentarios Que empecéis que va a ganar Ponedme también Cuál vais a haceros Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós